¡Pues bueno gente! Hoy toca hacer aleatorios con una ISO que salió hace un tiempecito, pero que yo casi ni toqué, así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHcon89 Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de 5 aleatorios para mi team vs 5 aleatorios para el team de la CPU, así que ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla como siempre, muy fuerte, locutor 2, transformación sí y ajuste del mapa no Todo correctísimo como tiene que ser y jugador 1 vs CPU Y en batalla PD, claro que sí, ¡Vamos! ¡Pues bueno gente! Ya sabéis como funciona esto, 5 aleatorios para mi team y 5 aleatorios para el team de la CPU Y nada, estamos en la ISO de Dragon Ball Xenoverse 2 del Tenkaichi 3, del amigo Pipe Game Y nada gente, la podéis encontrar en su canal, es una ISO que me parece que tengo solamente un vídeo con ella Pero bueno, es una ISO que está bastante bien gente, tiene las texturas cambiadas y merece bastante la pena Y nada gente, en esta ISO, dependiendo del personaje que nos salga, tendrá más o menos poder Y aparte tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas Así que gente, desearme suerte con los aleatorios Venga, empezamos, el primero, para mi equipo será normal, color 1 sí Vale, hemos empezado mal gente, hemos empezado muy pero que muy muy mal Guldo, el mocoso, el verdecito, el 4 ojos Seguimos, venga, el segundo para mi equipo será personalizado 3 ¿Por qué ha salido esto? A ver Le voy a dar para atrás, a ver si Guldo también ha salido en personalizado 3 No, en normal Vale, pues escojo a Guldo como es obvio Porque ha salido personalizado 3, que extraño Vale, Guldo está aquí Normal, color 1 sí Y nada gente, después de este pequeño fallo seguimos Venga, el segundo para mi equipo será Ahora sí sale normal No sé por qué ha salido personalizado 3, muy raro eso Venga, normal Color 1 sí Vale, Dispo Hashtag la liebre Este ya me gusta más, eh Este ya me gusta bastante más Venga, el tercero para mi equipo será normal Color 1 sí Vale, Yanemba O mejor dicho, Super Yanemba Perfecto, también me gusta Me gusta bastante, por cierto Los dos de color lila Hashtag coincidencia Hashtag yo no lo creo Venga, el cuarto para mi equipo será normal Color 1 sí Vale, Freezer segunda forma Bueno, tampoco no está mal No está mal Lo podemos transformar hasta en Golden Freezer Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal Color 1 sí Vale, Hit Otro lila, eh Sí, sí Lila Lila Tiene bastante lila también Freezer Y Hit también es lila O sea, 4 lilas, gente Hashtag coincidencia Hashtag yo no lo creo Pues bueno, gente Le damos a Finn Y antes, es verdad Tengo que puntuar a mi team Hombre, pues en esta ISO, gente No hay personajes chetados Pero No está mal los personajes que nos han salido, eh Menos Guldo No está mal, en verdad Sí, este tendrá bastantes barras de vida Super Janemba también Freezer no muchas Pero bueno, no podemos transformar Y Hit Es un personaje que no me gusta manejar Pero Es un personaje bueno Hay que admitirlo Pues bueno, le daré una puntuación A mi team De un 8 Sabiendo cómo es la ISO, gente Si no lo sabéis Os lo enseño ahora Un poquito por encima Venga, le damos a final Y nada Os voy a enseñar un poco el roster de la ISO Empezamos por aquí Tenemos al Kokun Hasta en Super Saiyajin Blue Kaioken Por ahí lo tenemos en un test Tinto también Pero Bueno, por aquí no En verdad tenemos también a Vegetta Máxima transformación Super Saiyajin Blue Full Power O Blue Evolution Gohan, por ejemplo Es un Gohan definitivo Lo máximo que tiene Piccolo no tiene nada más Krilin tampoco El Maestro Roshi tampoco Ten Shinhan tampoco Y bueno, ya estáis viendo un poco por encima Está Broly De la nueva película Claro que sí Está también Gogeta En Super Saiyajin Blue Que por Dios Por Dios Espero que no le toque al team de la CPU Seguimos Aquí tenemos a Gohan Niño Beedle Mister Satan Madre mía Willy Menos mal que no me ha tocado Tenemos a Whis Tenemos a Bados Tenemos a Bills Tenemos a Champa Que estos personajes también serían de los 4 mejores de la ISO Con diferencia Tenemos también a Mikhail Aquí está Y a Kefla como tiene que ser Tenemos también a Kaulifla Ahí está Tenemos también al Bendehumos Del Universo 6 Vale Seguimos aquí con Hit Aquí tenemos a Goku En su máxima transformación Que es el Migate no Gokui Y el Migate no Gokui Perfecto Vale Tenemos a Hero Patrullero del Tiempo Y el Super Saiyajin Este personaje es de Xenoverse Como tiene que ser Seguimos con Trunks O Trunks Xeno Mejor dicho Y bueno Ya estáis viendo que es una ISO ¿Verdad? Que parece canon Pero tampoco no es canon Tenemos a Frost Tenemos al... Tenemos al personaje este Que no le gusta a nadie Tenemos a Jiren En su forma también de Jiren el Rojo Como yo lo llamo Tenemos a Topito Con su forma playera también Y nada Tenemos a Dispo Freezer Que se puede transformar en Golden Freezer Así que muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque se puede transformar Porque a mi me ha tocado Freezer Vale Seguimos con King Cold Vale Aquí tenemos a las fuerzas especiales Ginyu Y a Dodoria Y Zarbol Vale Seguimos Aquí tenemos al Rey Vegetta Tenemos a Bardock Y nada Ya estáis viendo En verdad que es una ISO A Vegetto también En Super Saiyajin Blue Parece ser que es una ISO canon ¿No? Pero no No lo es gente Es una ISO con personajes De Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno Ya estáis viendo aquí Más o menos Aquí seguimos también Vale Seguimos aquí Estos personajes Sí que son de Xenoverse Como tiene que ser De Migra Con sus formas Aquí tenemos a Vamos a ver A Mira Con sus formas también Seguimos con Towa Con Fu Y con Bardock Painbreaker Vale Seguimos por aquí Aquí tenemos a Dragon Ball GT Que por eso no es canon Porque esto ya no pertenece al canon Pero bueno Como son personajes que salen en Xenoverse 2 Pues aquí están Y nada Lo típico Como en la ISO original Super Saiyajin Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 4 Y Gogeta Super Saiyajin 4 Vale Seguimos Con Pan Con Trunks Que es un vendehumos Por cierto este personaje Seguimos con Neymar Y Neymar con chaleco Vale Continuamos con Vegeta En Super Saiyajin 4 Y Gogeta Como es obvio Vale Baby Vegeta Ahí está Con su forma O Zaru Llevo tiempo Llevo tiempo sin ver a este personaje Llevo mucho tiempo Venga Continuamos con Super Número 17 Aquí tenemos al Super Número 13 A Metal Cooler A Cooler Forma final Al Broly Antiguo Y bueno El dragón de 3 estrellas El dragón de 1 estrella Y el dragón de 4 estrellas Por lo que estáis viendo En verdad Tiene 2 personajes Más importantes De Dragon Ball GT Y aparte Los enemigos Más importantes De las Ovas Vale Seguimos Tenemos a Turles A Slok Ahí está Con su forma Gigante también Aquí tenemos también A Tapión Que es un personaje De una Ova Aunque no es un enemigo En verdad Aquí tenemos a Bojack 100% de poder A Hildelgan Y a Super Janemba Que por cierto Me ha tocado a mí Así que muchas gracias Pues bueno gente Ya habéis visto Como es el roster Lo tendría que haber enseñado Antes de Antes de empezar Con mi team Pero bueno Nunca es tarde Como yo bien siempre digo gente Pues bueno Ya habéis visto gente Que mi team Es de un 8 No está nada mal Para ser Styson Pues bueno gente Vamos a empezar Con el team de la CPU Venga El primero Para el equipo de la CPU Será normal Con el 2 1 sí Vale Rey Vegetta Bueno No está mal No es muy fuerte Es verdad Venga El segundo Para el equipo de la CPU Será normal Con el 1 sí Vale Picoro Hombre Este si que me gusta más Este si que me gusta más Venga El tercero Para el equipo de la CPU Será normal Con el 1 sí Vale Trunks de Dragon Ball GT En Super Saiyajin Vende humos gente Vende humos Venga El cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Con el 1 sí Vale Vale El Capitán Guiño Hombre El team que le está saliendo A la CPU No es muy bueno Todo se ha dicho No es muy muy Pero que muy muy bueno No es muy bueno No es bastante normalito Tirando para Nefasto Venga Y el quinto Y último Para el equipo de la CPU Será normal Con el 1 sí Vale Número 19 Un clásico De los trocitos de carne Pues bueno gente La verdad es que Aquí solamente se salva Desde mi punto de vista Pícoro Puede ser que muchos penséis Que Trunks En Super Saiyajin No está mal Pero Desde mi punto de vista El mejor con diferencia Es Pícoro Pues bueno gente Si le tuviera que dar Una puntuación Al team de la CPU Le daría una puntuación De un 6 y medio Gente Pues bueno Le damos a Ent Y nada gente Antes de empezar Vamos a echar Un traguito de agua Y nada gente Vamos a jugar En el planeta Namek De noche ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo Sin jugar ahí Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace a mi Instagram Seguidme Y aparte gente Si queréis apoyar Al canal De una forma gratuita Como es obvio Dejar un pedazo de like En este vídeo Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Y nada gente Ya estáis viendo Que las texturas Son diferentes A las otras isos De Ensenkaichi Y la verdad Que simplemente Por esta curiosidad Yo creo que merece La pena descargar esta iso Merece la pena bastante Vale Dos barras de vida Versus tres Qué lento es Guldo Tío Qué lentico que es Por Dios Cómo se puede ser Tan lento En esta vida Cómo se puede ser Tan lento Enganchale Con la piedra Yo he tirado La piedra antes Yo he tirado La piedra antes Eso es injusto Por Dios Qué lento es Tío Es rey vegetal lentísimo Pero es que Guldo es de lo más lento Que hay Es muy lento Gente Venga Por Dios Es que tardo cacho En hacerle un golpe cargado Tío Por Dios Es malísimo Tío Aparte también llevo Mil años Sin jugar con él O sea No puedo ni tocarlo Casi ¿Lo veis? Cada vez que voy a hacer Un golpe cargado O me golpea Con un poder O me O O me hace un ataque Tío O sea A ver Tenemos los tres puntos De habilidad Gente Ahí está Posee de pelea El poder final Se lo va a llevar El poder final Se lo va a llevar Venga Dime que sí Llevo mil años Sin ver este poder Bien Ahí está Llevaba mil años Sin ver ese poder Gente Mil años Cuidado que tiene El que al máximo Él también A volar Qué lento es Por Dios Es más fácil Saltarle Que rodearle Gente Este mundo Venga ahí Es más fácil Saltarle Que rodearle Esa frase Es mítica Venga ahí Tarda un montón Pero el golpe fuerte Es bastante efectivo O el golpe cargado Pero tarda muchísimo Al carro Al final Hemos ganado Gente Al final Rey Vegetta Ha demostrado Que no sirve Ni para estar escondido Cuidado Piccolo tiene Cinco barras de vida Eso ya es otra cosa Bien cubierto Y venga Sacamos a Dispo Hashtag La niebre Uy 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 Que rapidez Y tiene un montón De barras de vida Esta batalla Será bastante sencilla El gameplay este Será de los más sencillos Creo yo Que he hecho Últimamente La verdad es que llevo Tiempo sin perder Pero recordar Pero recordar gente Que mucha gente También me dice No es que te quiero Ver perder Porque nunca has perdido Eso es mentira Gente He perdido Muchas veces Pero muchas veces En el canal Y he tenido Rachas De perder En tres vídeos Se cheta Con un punto Ya ves Con un puntito Se cheta Venga Vamos Pobre pícoro Has tenido mala suerte De jugar Contra la niebre Manejada Por el amigo J A volar Ahí está Sin tocar el suelo Como me gusta a mi Poder final Canchale Se la ha esquivado Muy bien Pícoro Muy bien Vale Tiene el efecto blindaje Gente Tiene el efecto blindaje Vale Bien cubierto Por mi parte Buena masión Tenía sentido salvaje Activado Vale Número 19 En verdad Número 19 Vale Voy a cambiar el orden Vamos a sacar a Yanemba Y cuando salga pícoro Sacamos a la liebre De nuevo Gente Vamos Y que gente Que os parecen Las texturas De esta iso Dejármelo En los comentarios En verdad Recordar gente Que si Queréis descargar esta iso En el canal De Pipe Game Pues nada La tenéis en verdad Si no la sabéis encontrar En el buscador de Google O de Youtube Mejor Ponéis Pipe Game Iso Dragon Ball Xenoverse 2 Y os saldrá Ya que mucha gente No la conoceréis esta iso Ya que me parece que Yo tengo un vídeo con ella solamente Y me parece que no la ha subido Mucha gente En sus canales de Youtube Es una iso que tiene ya dos meses Creo O un mes y pico Casi dos Pobre número 19 Alca Ya está Vale Va a salir el capitán Guiño Que va a luchar contra su jefe Justamente Contra Freezer Freezer Llévatelo Trenpadas de vida Solamente Freezer Venga Y a volar Los dos cuernudos Los cuernotes Mira Me parece que este vídeo Se va a llamar así En verdad Los cuernotes Ya que el capitán Guiño Tiene cuernos Y Freezer Tiene cuernos Al menos en la forma Que me ha salido a mí En su segunda forma Ah Se va para el mando Buena pasión No Vale Venga No vamos a transformar Gente Buena contra Ha sido una buena contra Para nada Cuidado gente Que me está sacando Mucha ventaja en vida Pero mucha 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 Tiene bastante más vida Que yo ya Vale Venga Nos transformamos Y así nos sube la vida También Ahí está Su forma alienígena Esta forma Es bastante rápida Pero La forma final Es mejor Venga Transformación Ahí está Hombre La verdad es que a mí Las texturas estas Me gustan bastante Prefiero el juego Original Pero me gustan Bastante las texturas En verdad La verdad es que Va bien de vez en cuando Que sacan este tipo de mods Gánchale Ahí está Este poder es diferente Al del Freezer Original Es diferente Está cambiado el poder No Uy El cambio de cuerpo Me va a hacer ¿En quién se transformará El Capitán Guiño? Gente Ya sabéis que esto Es aleatorio Y si no lo sabíais Pues lo sabéis ahora O sea que no se va a volver Freezer ¡No! ¡Dios! ¡Vaya troleada! Lo ha transformado En Gogeta O sea Y perdón En Vegetto Super Saiyan Blue Vaya troleada Tío Le ha subido un montón La vida Madre mía No se podía transformar En Krillin ¿Sabes? La CPU maligna Llévate el poder final Ahí está Madre mía Venga Transformación 100% de poder Levántate Llévate esto Ahí está Lo bueno gente Es que cuando El Capitán Guiño Roba un cuerpo No puede hacer poderes O sea Le sube la vida Y todo eso Pero no tiene los movimientos Ni puede hacer poderes Es verdad No tiene los movimientos Del personaje Que roba el cuerpo Como estáis viendo La pose esa Es la del Capitán Guiño Y la manera de golpear También ¿Lo veis? Esa pose cuando carga Es la del Capitán Guiño O sea que lo bueno Es que no tiene las habilidades Y no es tan rápido Ni quita tanta vida Como Vegetto Pero lo malo Es que sí que roba La vida que tiene Vegetto ¿Verdad? Y Vegetto tiene la vida gris Como estáis viendo Venga Golden Freezer Gente que me lo va a matar Antes de transformarme No me lo esperaba eso Eh tío Estamos muertos Casi ya Tenemos muy poca vida ¡Vamos! Vale Nos podemos chetar Por suerte Con 3 puntos Voy a por ti ¡Aaah! Muy bueno Va a salir Hit Se va a complicar Esto más de lo que pensaba Eh tío Uy que bien Le quedan Estas texturas A Hit Dependiendo del personaje Le queda mejor o peor Las texturas estas cambiadas Vale Tiene el efecto Como tiene el ki al máximo Tiene el efecto blindaje Ah no No lo tiene Pensaba que sí Quiero verle la vida amarilla Vale Se la veremos en breves Y pues Suerte de que tenemos A Hit y a Dispo Y bueno Super Janemba Que tampoco no está mal Porque si no Contra un personaje Con tanta vida Como este Vegetto Lo pasaríamos mal Con un team más normalito No me lo esperaba Para nada esto Capitán Guiño Capitán Guiño Maligno 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 de corazón La pura maldad Congelación de tiempo Me acerco Ahí está Venga Madre mía Capitán Guiño Capitán Guiño ¿Quién se lo esperaba esto gente? Al comenzar Pues el gameplay Seguramente nadie No se lo esperaba nadie Esto Y yo que quería grabar Un gameplay rapidito Ay Y tranquilito También rapidito Y tranquilito Y la CPU me hace esto Me hace esto Es maligna la CPU Detrás de ti O me he equivocado Bueno me he equivocado No el mando He hecho la primera habilidad Quería hacer el detrás de ti Que es la segunda La teletransportación A volar para arriba Te sigo Ahí está La verdad es que no me gusta El manejo de Hit Pero le estoy bailando Sabroso Le estoy bailando Sabrosito Se va a llevar un poder final Dentro de poquito Combito clásico Ahí está Y ahora te voy a hacer El otro combito clásico Para abajo Para arriba Y para abajo de nuevo Vete a volar Y voy a cargarme el Ki Para hacerte el poder final Ah no me ha dejado No me ha dejado Agaboncito Y ahora sí Cargamos el Ki Ya lo tenemos Voy a por ti Te lo llevas Dime que sí Ahí está Al carro El Capitán Guiñu Se va al carro Capitán Guiñu O E.K.J. Vegetto falso Vale venga Tengo que sacar A Hit No a Hit no Perdón A Dispo Hit está allá afuera Vamos Por cierto Casi siempre que sale Hit Sale Dispo ¿No? O al revés Casi siempre que sale Dispo Después sale Hit Estar unidos por el destino Esto va a durar poquito Al carro La verdad es que la batalla En sí Era muy sencilla Así que muchas gracias Al Capitán Guiñu Por dar un poco de emoción Vale queda Trunks Que debería de haber luchado Contra Hit ¿No? ¿Verdad? Eh Pero claro Como Freezer Ha muerto Pues ha tenido que salir Hit Por cierto Me está bailando mucho Trunks Venga sí Voy a terminar esto Con Dispo Voy a terminar esto Con Dispito La Liebre Venga Vámonos Está esquivando mucho Me lleva eso Me lleva eso todo fresquito Que poco Que ha quitado el poder final Venga Voy a sacar a Yaremba En verdad Mejor Voy a sacar a Yaremba Porque llevo mucho tiempo Sin jugar con él Y es un buen personaje Eh Yaremba Venga A Dispo Y a Hit Nos hemos visto mucho ya En los últimos gameplays Pero Yaremba no Yaremba no lo solemos ver Gente Y es un personaje Que me gusta mucho Como tarda hacer La teletransportación Que no me ha dado ni tiempo A ver Ah que se cheta Pero ponía teletransportación Yo pensaba Tú Es que llega tardísimo Yo pensaba Que Que sería El detrás de ti Enganchalo con el poder final Que llevo mil años Sin verlo también Ahí está Justamente a Trunks Un poder con la espada Con lo que le gusta A Trunks Las espadas 18.770 No está mal No está mal No me vas a hacer Tu poder final No te voy a dejar Ya Buena Ah ¿Por qué no me ha seguido el combo? Vale Tengo dos puntos De habilidad Cuidado La segunda habilidad Ahora Sí El soplido místico Es el detrás de ti O sea Que están cambiando Los poderes también En este personaje Supongo Porque yo del juego Original No recuerdo eso Al carrer Al carrer Al carrer Pues sí gente Las texturas estas La verdad es que Quedan bastante bien Hacen que el juego Se vea bastante diferente Bueno Dejo el mando encima De la mesa Flojito Que estamos Bueno Estamos no Estoy con el portátil Y estoy con la mesa Esa de papel cartón Que ya puse una foto En la pestaña De la comunidad Y como le doy muy fuerte A la mesa Se rompe la mesa Se cae el micrófono El portátil Se me va Bastante dinero Al carrer Bastante dinero Al carrer Gente Así que Mejor no darle muy fuerte Madre O bueno gente Ya habéis visto En verdad esta ISO Os he enseñado El roster Y todo eso Para que lo veáis Sabéis por qué ¿No? Porque vamos a hacer Más gameplays Con esta ISO también Sí, sí Vamos a hacer Más aleatorios Con esta ISO Gente Ya sabéis Que cuando pruebo Una ISO Que llevo tiempo Sin hacer Gameplays Pues mínimo Solo hacer Un gameplay más O dos O tres O cuatro O los que yo quiera Amigos Bueno gente Batalla sencillita Aunque se ha complicado Un poco Con el tema De El cambio De cuerpo Del Capitán Guiñu Pero aún así Sencillita Pero bueno El que apaga Los platos rotos Ha sido Ha sido Freezer El pobre Freezer ¿Eh? ¿Quién diría Que el Capitán Guiñu Podría ganar a Freezer? ¿Quién lo diría? Gente Pues bueno gente Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo De like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Al canal Si todavía no lo estáis Y nada gente Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau